Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá, recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié y para bien, para bien Tú creíste en mí y soñaste también Y te pido perdón si una vez me olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no ve decir Y las tormentas que causé no estuvo bien Tú creíste en mí y soñaste también Y ahora sé por qué yo tomé mi decisión Lo que soy y seré es gracias a ti Y te quiero Y te quiero Te quiero Mi bancherá Quisiera verte sonreír Quisiera verte sonreír Que por mi vida seas feliz Tú estás en cada decisión Tú estás en cada decisión Que yo también Que tomaré en una vez Tú creíste en mí y soñaste también Y te debo lo que soy Mamá Es el deseo De este corazón De este corazón Reconocer Tu obra de amor Tus manos Tu tiempo Tu vida y tus momentos Tu caminar Junto a mí Y a cada paso Y a cada paso Le diste ilusión Tu fortaleza Mi debilidad cubrió Tu calma y paciencia En medio de tormentas Me enseñaron Me enseñaron A vivir Y en todo tiempo Él te dio La gracia Y su bendición Que sostuvieron Tu vida Hasta hoy Hoy Quien tuviera la dicha De florecer Poder ser madre Como tú Llevar esta semilla Y dará luz Y dará luz Solo una madre Como tú Como tú Llevas amor Que nacerá Cada mañana Cuando brille el sol Cuando brille el sol Brillarás Quien tuviera la dicha De florecer Poder ser madre Como tú Llevar esta semilla Y dará luz Y dará luz Y dará luz Solo una madre Como tú Y dará luz Quien tuviera la dicha De florecer De florecer Poder ser Poder ser Poder ser Madre Como tú Y dará luz Llevar esta semilla Y dará luz Solo una madre Como tú Como tú Y dará luz ¡Suscríbete al canal!